¡Hola, momiteros! Yo soy Jordi. Yo soy Beno. Y hoy estamos en otro día aquí en la habitación de Jerome y Loiselle. En la habitación de los niños. ¿Y por qué, por qué estamos aquí? Porque tenemos novedades. Nos han traído... Los muebles de la habitación. Así que vamos a montarlos y vamos a terminar esta habitación. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues ya tenemos aquí todo el material de la habitación que necesitamos para empezar a montar. Mirad que hay muy hipócritas cajas porque esto que veis aquí va a ser la cama de un niño. Bueno, eso y esto, Bebo, que son los listones. Los listones, eso bien. Y esto es la cama del otro niño. Aquí tenemos dos cómodas y aquí una mesita. Como veis parece que no apunta nada, ¿eh? Pero se supone, se supone que aquí dentro está el dormitorio. Vamos a empezar a intentar montar esto. Que como lo hemos comprado en Ikea, ya sabemos que las cosas de Ikea, estas flura o indestrunges y tal, pues cuestan un poquito de montar, ¿eh? Vale, Jordi, ¿con qué empezamos a montar? Yo empezaría por... Por las cómodas. Las cómodas estas. Venga, vale, pues vamos a empezar con las cómodas. Arreando. Vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a empezar a abrir estas cómodas. Que lo hemos cogido todo en color fino. Para así nosotros si queremos pintarlo o decorarlo, pues que podamos. Así podemos ponerle colores que quieran ellos. ¿Verdad, Jordi? Pues sí, si le gusta algún color. Y si le gusta así en pino, también me encanta. Pues también. Pues se queda en pino, tal cual. A ver. Uy, lo que pesa esto, Dios. ¡Oh! ¡Cómo da rushed! Aquí tenemos la instrucción en sueco. O en sueco. O en lo que sea. Por dibujo. Yo creo que es mejor por dibujo. Pero... Vale, venga, vamos a empezar a montarlas. ¡Uy, madre mía! Me vuelvo loca con tantos tornillos. Ahora, comencemos. Esto serán las traseras. Me imagino. Tiene pinta, ¿eh? Mira, una caja de tornillos, guías. ¡Uy, guías de plástico! Esto ya no me está gustando mucho. Esto es por aquí y esto de... Esto es por tu botes. Un trozo de madera que la han puesto a resina ahí. ¿Resina? Bueno... ¿Y aquí cómo va a pasar eso? Uy, aquí vamos a tener problemas. Pero ahí no tiene que pasar eso, ¿no? Hombre, aquí iban las guías, chaval. Vale. Y con este pegote, pues no van a encajar bien. Ya, ya, ya lo veremos. ¡Ay, que se me cae! ¡Cuidado! No me has estado duro esto, ¿eh? ¡Ah, con fuerza ahí! ¡Dale! ¡Dale, con fuerza! ¡Uf! Lo voy a romper, chaval. El otro. Vale. Primero objetivo conseguido, oigo. No, pues seguimos. Vamos a por el segundo. A ver qué toca. Vale, tenemos esto. Ahora toca... Las maderas. Esas maderas finitas. Tiene tres agujerillos que se ven ahí y esta tiene dos. ¿Y por qué se os dan tornillos? ¿Y dos tornillos? No. Hombre, es que no puedo. Seis tacos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis, ¿ves? Seis tacos. Y después de tornillos, también son seis, porque va uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Sí, sí. Después tiene que se osjera, no entiendo. Da igual, todo en mi caso. Tres tacos, bebo. Tres tacos. Vale, que ahora este... Aquí, perfecto. Las patitas. Una y dos. La trasera. Bueno, pues ya tenemos las dos cómodas montadas. Ahí tenemos las dos. Por fin. En color pinos. Me gusta mucho como queda el color pin. Además, las camas también serán así, del mismo tono. Pero bueno, me ha gustado mucho esta cómoda, porque la podemos pintar, empapelar. Así que de momento se van a quedar así, pero, pero, próximamente, quizás veamos un cambio radical en cómodas. Y teniendo las dos cómodas, ahora vamos a por la mesita. Tira, 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 tira. Mira a Treyu en la calle, como está con sus amigos. Treyu. Treyu. mirad mirad que pancho que está el tío bueno vamos para adentro que tenemos que seguir haciendo cosas oye ya sólo faltan las camas que eres muy lenta y la verdad que las ayudas pueden ser más fáciles mirad aquí tenemos todas las maderas que vienen con la cama luego ya empezaba a poner el cabezal vamos a ver qué tipo de cabezal sale y como siempre siguiendo las pedazos discusiones bueno chicos pues ya tenemos las dos cabas montadas tenemos las mesitas y ahora ya sólo nos queda acabar de decorar así que el próximo paso lo veréis ya todo montado buenos días momenteros ya ha pasado un día desde que terminamos la habitación de jerome y lo a ser y la tenemos terminada pero terminado de montar los muebles ahora hace falta decorarlo si no la pudimos decorar ayer y hoy vamos a decorarla del todo del todo esperamos porque porque todas las cosas que yo había comprado para la decoración de los niños las tenemos en el carácter así como las cortinas la ropa de cama todo 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 lo tenemos en el garaje así que ahora vamos a ir hasta allí vamos a repiñar y a ver si encontramos todo lo que nos hace falta pues sí porque tal y como está aquello es una odisea pero bueno vamos a la calle y vamos a buscar eso al garaje a ver si lo encontramos vamos a ver lo que encontramos tengo un miedo de abrir esa puerta pero porque porque cada vez que la abro no encuentro nada como que no si hemos ido sacando cosas bueno hemos ido sacando cosas pero cuesta mucho encontrarla pierde mucho tiempo bueno eso sí de que pierden mucho el tiempo en más es que yo lo que ando buscando a lo que quiero buscar que en mi mente está sé que lo tengo ahora donde pues lo he visto lo he visto pero no sé dónde tenemos que encontrar todas las cosas de los niños pero a ver a ver cómo se ha guardado eso tenemos que encontrar la lámpara unas pegatinas que les compré a ellos en fin no sé bueno vamos a abrir esa puerta y a ver que nos encontramos nada te digo yo yo guau 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 chaval no no más que te diga por aquí no hay luce y bueno que ya empiezas con esa caja de directa hombre a ver no sé ni lo que hay una mochila yo creo recordar que la lámpara tiene estar en unas cajas de por allí pero vale pero lo que a mí me urge un poco son las pegatinas porque tiene tendría que estar metido en unas cajas que pongan momentos divertidos o algo así encaja que ponen momentos divertidos ropa sábanas sábanas momentos divertidos que tenemos aquí la caja es mía como es mía que no es tuyo el 90% de las cajas que hay aquí vemos son tuyas tienen muchas más de 90 por no decir 95 y yo comprando palos mira que me he ganado el oscar he ganado el oscar a mejor antes no creo no sé aquí pero bueno algo te llegan yo voy a buscar la lámpara por aquí creo cuidado momentos divertidos a ver vaya aquí vamos a ver que hay aquí el huevo el huevo de pascua y aquí voy a mirar del pancay card podríamos hacer alguno estaría bien chicos queréis que hagamos algún pancay card pues nada si queréis que hagamos un pancay card nos lo dejáis en los comentarios y de qué motivo lo haríais motivo mexicano alienígena astronauta un mirar ostras que por cierto que si también queréis nuevos capítulos del hacker nos podéis decir en los comentarios y nos inventamos una serie de hackers bueno york y aquí no está ¿eh? ¿no? no, no está, tenemos que buscar otra caja ¿eso que es? vego también, madre mía 1537,5 años más tarde nos llevamos esas cajas pero que sepáis que esa caja la mitad de cosas no es para la habitación de los niños porque no lo hemos encontrado madre mía, madre mía bueno ya tenemos por fin decorada la habitación de los niños bueno decorada, decorada, no porque no hemos encontrado la mitad de cosas teníamos unos vinilos muy chulos y no se nunca había encontrado pero bueno los buscaremos y aún así los pondremos y también nos falta algunas estanterías para colocarles que todavía no las hemos comprado pero bueno de momento tenemos lo más importante que son las camas así que así queda la habitación mirad, mirad que pedazo de la habitación más chula bueno chicos pues esta va a ser la parte del basel así su camita el atrapasueños que le hice en Bego Art que si no lo habéis visto lo podéis ir a ver a Bego Art que ahí está como hice ese atrapasueños tan chulo y esta va a ser la parte del basel aquí me faltan unos vinilos que yo le había comprado así de unas haditas de cristal muy bonitos con unas mariposas que son pegatinas son unos vinilos de cristal pero no los he dado de contrato así que nada de Hieron pues esta va a ser la zona de Hieron como es más grande él ya tiene escritorio y ahí tiene su zona para hacer deberes y jugar a la play la play se la hemos puesto de momento porque como no tenemos internet le daremos conexión nosotros con el móvil y solamente podrá jugar cuando nosotros digamos el resto es para hacer deberes eso lo primero y también le falta ahí su vinilo eh que es que no lo he encontrado lo siento mucho y también las cómodas que las cómodas de momento están así en fino pero estas cómodas las vamos a tunear vale estas cómodas le vamos a dar color cada uno con su color que ellos decidan eso muy prontito lo vais a ver también en Bego Art que haré el tuneo de estas dos cómodas de Ikea y hablando de Bego Art os quiero decir que está a puntito a puntito de conseguir los 100.000 suscriptores así que si os gustan las manualidades y no estáis suscritos ya podéis ir a su canal y suscribiros y así seremos 100.000 Bego Arteros Bego Arteros? o como se diga no se como se dice no se es es que no tienen nombre son pichicos chicas artistas artistas bueno pues ya sabéis si no estáis suscritos y por cierto Bego que? también nos falta poquito para llegar a los dos millones de momenteros es verdad como está costando esto de los dos millones dios mío nos está costando horrores así que si estáis viendo estos vídeos y también sois momenteros de corazón y queréis apoyarnos también os podéis suscribir a nuestro canal de momentos divertidos y no os perderéis ningún vídeo de los que subimos pues sí así que chicos hasta aquí nuestro vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis dadle muchos likes compartid con todo el mundo y suscribíos chao chao hasta la próxima hasta el próximo vídeo momenteros decoradores WÁ úa